Potencia tu vida, potencia digital. Hola, soy Estefania Ocampo, estudiante de Administración de Sistemas Informáticos en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales. Mi enfoque principal radica en potenciar mis habilidades digitales para contribuir al semillero de investigación GAIA. Es fundamental para mí profundizar en el manejo y en la protección de datos digitales. Es por eso, y gracias al apoyo de Mindic, que decidí formarme en el CyberHUB, en el Centro de Ciberseguridad de Manizales. Al igual que yo, más de un millón de personas están recibiendo capacitación gratuita en habilidades digitales. Aprovecho esta oportunidad y formo parte del futuro que ya está aquí. Potencia tu vida, potencia digital.